Con las letras del pilón, las lluvias de abril y las letras del amor amor que interpretan precisamente en el fondo las tinajeras de Huacoche, inicia el festival de la leyenda vallenata. Usted vea que están practicando estas danzas del pilón en diferentes sectores de Valle de Parque, es porque nos estamos preparando para el festival. Está a punto de comenzar. Este cadencioso baile lo estructura un alto número de parejas y es el típico arranque inaugural del festival de la leyenda vallenata. Esta expresión cultural fue creada en 1977 por la fundación y tiene como objeto escoger los mejores bailadores del pilón. Sus orígenes tienen cuna en los barrios Cerezo, Cañaguate, La Garita, Centro y Altagracia de Valledupar. Entre sus creadores se encuentran Oscar Pupo Martínez, Evaristo Gutiérrez, Florentino González, Rosa García, entre otros, quienes se inspiraron en el procesamiento del maíz, lo que las acompañaron con versos y coplas. A lo largo de estos años, la gobernación del Cesar ha participado en el concurso, llevándose varias veces el primer puesto. Hace más de 30 años me gozo bailando el festival porque esta es una de las representaciones que hay en el festival, donde gozo todos los años participando por la gobernación del Cesar. Para mí es una satisfacción, me siento realizado cada vez que tengo esta experiencia, todos los años, ya que represento a nuestra oficina y al departamento del Cesar en este gran baile. Conocedores de esta danza describen el atuendo principal del pilón. Con vestidos muy anchos, con la batea, las abuelitas, el tocado, nuestros collares que nos representan como las piloneras de Valledupar y del Cesar. El vestuario del pilón es una alegoría que le quiso hacer la fundación del Festival Vallenato a Graviel García Márquez. Una camisa floreada, un gorro y las guaireñas tradicionales de nuestro medio. Además de los instrumentos tradicionales, su máximo símbolo es el pilón, las bateas y el infaltable maíz para pilar.